Hoy escribimos otro capítulo en la historia de esta nueva raza. Ya se escucha el himno del Mundial, pero en nuestro pecho suena más fuerte el himno nacional. En esta nueva cita del fútbol, no solo juegan 11, jugamos 49 millones de colombianos. Porque esta nueva raza, somos todos. Bancolombia, el banco oficial de nuestra selección.